Hola amigo, hola amigo más que otra parte caja de paupet hoy estoy jugando Nivixin como podéis ver mi mazo bastante habitual pero una costilla del formato puede llegar a ser buena si encuentro alguna criatura así que me la voy a quedar porque tengo muchos matituladores de biblioteca aunque no me los he llevado ahora mismo así que voy a empezar con Evolving Wires metiéndole misterio al asunto y a ver el mazo como veis tiene que ser muy alto y como veis aquí abajo, ¡Uy! Torture of Existence fíjate, uno de mis próximos videos seguramente juegue Torture of Existence Tom 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 no creo que necesite más de una montaña no creo que necesite más de una montaña voy a decirles bueno Torture of Existence hay lo bueno malo para mi de Torture of Existence es que hay muchísimas variantes de ella entonces he tenido que pagarlo con vida por si ahora me ha robado un manipulador azul no sé por si no vale 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 el siguiente turno vale 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 Y lo bueno es que con el Apostle Blessing puedo hacer que tenga protección y así si me cuela la gorgona no puede bloqueármelo Así que yo creo que voy bien, creo que la cosa pinta bien Como digo, como podéis ver en la lista de abajo, estoy jugando con Delver of Secrets Porque me lo ha robado Bueno, quizá porque no me he terminado de acostumbrar al auguro bolas, pero cualquiera de las dos opciones es buena No quiero ahora desprestigiar al auguro ni muchísimo menos Entonces, bueno, va en gustos un poco Sí que es verdad que últimamente se juega más auguro bolas Pero bueno, si para lo que lo utilizas es para comerte un edicto, el Delver of Secrets tiene igual Si lo necesitas para bloquear mazos agresivos, sí que es verdad que es mejor el auguro bolas Pero bueno, en Delver of Secrets creo que encaja más en la estrategia ofensiva del mazo Vale, Dispel, el Dispel no me sirve para absolutamente nada La verdad Y bueno, todavía no puede hacer ninguna movida con la Torture of Existence Así que estoy tranquilo No he visto que lleve verde A lo mejor es una Torture of Existence mono black Cosa que sería Bastante rara Pero que, bueno Que sí que es verdad que he visto alguna Funciona mejor con verde Pero bueno Habrá que ver Cómo le funciona a él A lo mejor estoy perdiendo La oportunidad de atacarle de más Pero el Iniciclops es Vale Vale, de acuerdo Bueno, ya tiene para devolverse a la Para meter a la gorgona Así que tengo que estar atentillo Vale, va Decide meterla ahora mismo Le da igual todo Va a quedar parecido bien Y ahora empezar a pegarme él también Hoy si hubiera sido un agorobolas Pues a lo mejor Si que es verdad que me hubiera encontrado algún Algún truco Para usar el Iniclops Algún Algún manipulador de biblioteca Que ahora mismo vendría muy bien Pero bueno También me alegro de no haberle caído La trampa De que Cuidado lo que hay De acuerdo Lo equipa la gorgona Ahora mismo no No importa mucho Hago con así la vida Con el apóstol lésil Y ese es El hechizo Vamos a ver Si me llega Son 3 y 3 6 Y 3 no me llega a 10 De acuerdo Pues además Cuando fallo la cara Voy a darle protección Contra negro Y él va a hacer algo Le hago el dispel Pero no creo que haga nada Y voy a ir pegando La verdad es que por duda de systems Con verde Me daría Muchísimo Muchísimo mejor Porque entre otras cosas Tendría Las forfrog Cosa que no hace Como este Que hace muchísimo daño Con este Un 18 Acabas Muerto Si no me equivoco Hablo de este tipo De decks Así tan Bueno Tan expectantes Porque En el fondo Lo estás probando No se me ocurre Es que quizás Tendrá muchas actividades De coste 1 La verdad es que No puedo ver muy bien Su mazo Pero yo creo Que los dispel No me van a valer De nada De todas formas Así que los voy a quitar Voy a meter los Stormont Gauge Puedo que me esté equivocando Pero yo creo Que seguramente Además Decida meter Shainer Sedic Si es que lleva En el banquillo Que siendo una versión Monoblack Imagino que llevará Ya digo Si es que Torturas existen Sin verde No sé muy bien Como es capaz De plantarle cara A este tipo De mazos Tanto De mazo Como a Monoblack Heroic Como a Auras Por ejemplo Porque todos esos mazos Los soluciona bastante bien Con una Sport Pro Que si la tiene Para el otro Es Quisimo quitarla de encima Esta mano No es que esté muy bien Son muchas tierras Pero bueno No está mal tampoco Así que me la voy a quedar Tengo tierras suficientes Para apagar el Cíclope Tengo el Stormont Gauge Para comerse El Edicto Y bueno Voy a hacer Voy a cometer El mismo error Que antes Dos de Scrabble Tengo el Macabre Se ha recompensado El juego Por no caer Dos veces En el mismo error Bueno Las Apostel Blessing Están bajando Dos veces Está bien Porque si no tienes El T-Mur Battle Race El Apostel Blessing Te sirve Tanto como para Tanto para El Tanto como para Proteger el bicho Como para Hacerlo Inbloqueable Si El oponente Tiene solo criaturas De un color Que suele ser La mayoría De los casos La verdad Para todo lo demás Pues El T-Mur Battle Race Que quita la partida Que da gusto Antes Antes se utilizaban Se utilizaban Cosas Joder Se utilizaban Cosas para ¿Saco el cíclope? ¿O saco el Stonebound Gage? Por si acaso Me como algo Voy a sacar el Gage Porque total Si es que no tiene No me voy a contrarrestar El cíclope Y Ahora mismo Tampoco tengo Suficientes Cosas en la mano Como para Que No se Tampoco ¿Otú? Vale ¿Otú? 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 Porque tengo Bastantes tierras En la mano Que me puedo descansar Sin problema Voy a ver Que tiene En la manita Dos Grieves Cradabler Y Un Bandano Los Grieves Cradabler Por lo menos No los puede sacar Esto es lo malo Del negro Que si no Empiezas De Tortura De Existence Quedas Muy Cojo ¿No? Vamos Creo yo Pues nada Voy a Bajar el Minix Cyclops Que lo necesito Abajo Voy a bajar La montaña Porque Creo que Y bueno Aunque no creo Que vaya A tirar Doble Temur Bueno No sé si Estás Me puede Valer Aquí Tengo Medio Nidelberg Cosa Que tampoco Me preocupa Demasiado Ahora mismo Y Necesito Descartar Dos Cartas Que van a ser Dos Transbarrens Y lo bueno Es que Con el temor Le puedo pegar 8 Y 8 16 Si le pego Con el Stormbone Gris Además Vale Torture Existence Que es una mala Noticia Para mi Porque Me va a estar Colando Los Graves Cables Y se va a estar Subiendo Los bichos Pero bueno No debería de pasar Nada Porque los Graves Cables No son Muy Molestos Ahora mismo Lo único Que se suben Esos bichos Se subirá El Hada A lo mejor No El Augur Voy a hacerme Descartar Pues Tengo que Gastar Mis Trucos Cuanto antes Entonces Con dos Griggs Crubler Lo malo Es que Puede hacer Griggs Crubler Y lo bueno Es que Ahora mismo Puedo bajar El King King De acuerdo Pues esto No va a tener Mucha más historia Le voy a pegar Con el Stormont Gaze Él en su turno Seguramente Me baje El El Augur Of Skull Y seguramente El Hada También Y yo En mi turno Hago Doble Temur Battle Rage Y creo Que sería Vale No pasa Nada Porque La habilidad El String Trim Hace Su función Daño Él Y esto Se 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 Lo voy a usar Todo Ahora Así Que Tengo Que Tengo Que Utilizar Un Temur Battle Rage Ahora Para que El Cíclope Pueda Atacar Y el otro Lo puedo Usar Ahora El Cíclope Con el Cíclope Con el Cíclope El Cíclope 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 Imagino Que bloqueará Vale Bloquea El Stornbong Gaste Y bloquea También Con el Cíclope Para quitarse De encima El Cíclope Bien hecho Bien hecho Bien hecho Lo que pasa Es que Ahora Le dejo Cíclope Entonces Va a ser Un poco Colgada La cosa Ya está Pues nada Partida ganada Es que Bueno El Tóptico Necesita Verde Para poder Competir Bien Creo Y bueno Este mazo Va así Como podéis ver Abajo He metido También un par Deis Que estoy probando Ahora A ver si funcionan Bien Se verían Y Puedo acos a más Comentadme lo que queráis No sé si más Gracias por verme Por supuesto Y seguid Cuando pautas Más Puedo acos a más